Antes de ti, no, yo no creía en Romeo o Julietas muriendo de amor Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el aire Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú llegaste a mí Y sin más cuento, me juntas directo Me dio de la vida Y ahora tú Llegaste a mí Amor, siempre me aviso Si no me aviso Como si te hablas Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú Y ahora tú Llegaste a mí Amor Y sin más cuento, me juntas directo Me dio de la vida Y ahora tú Llegaste a mí Amor Amor Y ahora tú Amor Llegaste a mí Amor 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 Mi amor eres tú, llegaste a mí Y si te has vuelto, te juntas directo 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 Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Y si te has vuelto, te juntas directo Gracias por ver el video.